Estamos aquí celebrando mi cumpleaños con las niñas más lindas del mundo, Nicoleta y Martina. Claro, es que uno siempre piensa que los hijos son los mejores, ¿verdad? Y también lo quiero celebrar con usted y darle las gracias por esas muestras de amor y de agradecimiento y de felicidad por mi cumpleaños. Eso me da muchísima fuerza para seguir adelante, seguir luchando por los derechos y los intereses de todos aquellos que viven en el Distrito Número 27. Que usted tenga una voz verdadera en el Congreso Federal. Y gracias nuevamente también a los voluntarios que me hicieron esa tarjeta tan bonita que la puse en Facebook.